En este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, de dos ecuaciones y dos incógnitas, por el método de eliminación. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudios y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Matemáticas Atria-Spen, vuestro canal de Matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. Sin más, vámonos al ordenador. Bueno, vamos a empezar un nuevo vídeo solucionando sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 por el método de reducción. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones tal que así. 5y-15 es igual a menos 3x, y luego tenemos menos 9 más 2x igual a 3y. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema de ecuaciones es ver si es lineal. Son ecuaciones lineales. ¿Por qué? ¿Por qué motivos son ecuaciones lineales? Porque si observáis, todas las variables que aparecen están elevadas a 1. Absolutamente todas están elevadas a 1. Y además es de 2x2. ¿Por qué es 2x2? Porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aparte de ver si es un sistema de ecuación lineal, es colocar en una misma columna los términos en x, los que tengan x, los que tengan y, y después de la igualdad, después de la igualdad, los términos independientes. Es decir, aquellos que no tienen absolutamente nada, ni x, ni y. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlos bien. Para ello, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a ver, llevarnos todos los términos que tengan x o y al primer miembro y todos los términos que no tengan x e y al segundo miembro. En este caso, tenemos este término que pasaría al primer miembro pasando de menos a más, pasa todo el término. Si no os acordáis de cómo pasar términos, os voy a dejar aquí un enlace donde os enseño, uno de mis vídeos, os enseño a cómo pasar términos de un miembro a otro. El 5y lo dejo en el mismo sitio y luego el menos 15 lo voy a pasar, obviamente, este término lo tengo que pasar al segundo miembro y me quedaría más 15, igual a 15. Y hago lo mismo en la segunda ecuación. Me quedaría 2x menos 3y igual a 9. Como podéis observar, yo lo que he hecho es columna de las x, columna de las y y columna de los términos independientes. Ya hemos colocado lo primero, ya hemos hecho lo primero. Lo segundo que debemos de resolver ahora. El método que estamos utilizando es el método de reducción o también llamado eliminación. Podéis llamarlo de reducción o eliminación. En este caso, debéis de elegir una incógnita. La que queráis. O la x o la y. Me da exactamente igual. Que es la que vamos a eliminar. Es la que se va a eliminar. Por ejemplo, yo voy a eliminar en este caso la x. Pues quiero elegir la x. En este caso, hemos elegido la x. Vamos a ver si me deja borrar. Efectivamente. Elegimos la x. Tercer paso. En este caso, si tenemos que eliminar el término x, que es este, nos tenemos que fijar en los coeficientes de la x, que en este caso es 2 y en este caso es 3. Entonces, multiplicamos cada ecuación por el término de la variable x de la otra ecuación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fijaros. En este caso, tenemos 3x y 2x. En este caso, el término es 3 y el término sería 2. Pues tendría que multiplicar 2 a la primera ecuación y 3 a la segunda ecuación. Intercambiamos, digamos, el producto de los términos. Y entonces, ¿qué me queda con este paso? Pues fijaros, voy a multiplicar por 2, perdón, voy a multiplicar por 2 la primera ecuación y por 3 la segunda ecuación. Os recuerdo que se multiplica todas las ecuaciones porque si no, no conseguiríamos ecuaciones equivalentes y por lo tanto estaríamos haciendo mal el ejercicio. Sería toda la ecuación. Entonces, me quedaría 6x más 10y igual a 30 y 6x menos 9y igual a 27. Bien, ahora el cuarto paso, el que tenemos que dar ahora sería sumar o restar las ecuaciones. Es decir, sumar o restar las ecuaciones, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues si los términos en x, que es lo que voy a eliminar, son del mismo signo, restáis. Y si son de signo distinto, sumáis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a restar y me quedaría 6x más 10y igual a 30 menos 6x menos 9y igual a 27. Restamos. 6x menos 6x, se va. Y luego me quedaría 10y menos menos 9y. Cuidado, 10y menos menos 9y, que eso sería 10y más 9y. Es decir, 19y. Y luego me quedaría 30 menos 27, que sería 3. Entonces, ya tendríamos, como podéis observar, que me ha quedado de dos ecuaciones con dos incógnitas, por este método me ha quedado una ecuación con una sola incógnita. Bueno, pues vamos al quinto paso. El quinto paso sería resolver la ecuación que me ha quedado. Resolver la ecuación. Es decir, 19y igual a 3, despejamos la y y me quedaría 3 diecinueve agos. ¿Ok? 3 diecinueve agos. Muy bien. Pues, vamos a ver qué ocurre ahora. Porque fijaros ahora, yo he conseguido la y, pero me falta la x. Entonces, ¿dónde consigo la x? Pues sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema inicial. Me da exactamente igual. yo, por ejemplo, ahora sería calcular la x. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es coger la primera ecuación, por ejemplo, o la segunda ecuación, para que veáis que se puede en cualquiera. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces, yo voy a sustituir el valor de y por el... lo que me ha dado 3 partido de 19. Sería 2x menos 3 por 3 partido de 19 igual a 9. Y ya resuelvo esta ecuación. Me quedaría 2x menos 9 partido de 19 igual a 9. ¿Verdad? 2x igual a 9 más 9 diecinueve avos y ya de aquí despejamos la x. Una vez despejada la x y haciendo bien las soluciones nos queda 90 diecinueve avos. Por lo tanto, ya tenéis aquí las dos soluciones al sistema de ecuaciones por el método de reducción o el método de eliminación. ¡Gracias!